Calvix del X Raider, Aina González del Motocluser Andreu, Naida Rodríguez del BMX Tarrasa, Mónica Comadran del BMX Vallés, Mabel Pérez del BMX Tarrasa, Gerard Escayola del BMX Mataró, Irene Pérez del X Raider. Ahí, 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 ahí las tenemos, categoría 11 más, última manga, puntúa doble, aún puede pasar cualquier cosa, vamos a ver a estas semillas de la categoría 11 años y más. Vamos a ver quién es esta, 2 al 1, 36 en la primera posición, la segunda el 14, la tercera para el 24, ahí tenemos 36, 14, 24, primera, segunda y tercera posición, ahí tenemos ahora a Ina, a Ina, que nos sale el 14, nos ha colado la tercera posición, ahí tenemos 36, 14, 26, primera, segunda y tercera posición.